Está tranquilo, obviamente, creo yo no ha tomado conciencia todo lo que se viene, pero gracias a Dios él está tranquilo, es decir, a pesar de que le han quebrado la tibia y el peroné, dentro de todo está tranquilo, ¿sí? Está, no sé, seguramente debe estar un poco sedado también, pero bueno, esto, lo que más me interesa en este momento es su recuperación, así que estamos viendo con mi esposa, ocupándonos para que tenga la mejor atención, y bueno, ya me contacté con un médico que lo va a operar, lo tienen que operar, le tienen que poner un clavo, así que ya me anticipó que su recuperación va a ser lenta, va a llevar tiempo, así que bueno, es lo que se viene. Desde el 2004 que está recibiendo este tipo de agresiones, de ese tiempo hasta ahora, lamentablemente que le quebraron una de sus piernas, la policía, la justicia no hizo nada. No, por eso me veo en la necesidad de recurrir a los medios para ver que alguien tome carta en el asunto de una buena vez, frene esta locura, frene esta violencia, porque ayer fue la pierna de mi hijo, fueron los garrotazos en mi cabeza, en mi brazo, lo mío se va a recuperar pronto, lo de mi hijo no.